Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. De maravilla, vamos a ver ahorita qué tal nos va, ¿no? Claro. ¿Cómo te ha recibido la gente en estos tiempos? ¿Cómo te ha recibido la gente de Cuernavaca sobre todo? La verdad que ahorita estamos promocionando el sencillo que lleva por nombre Inventame y le ha ido de maravilla. La verdad es que donde quiera que nos hemos parado siempre ha sido un recibimiento muy bueno y pues esperemos que aquí no sea la excepción, ¿no? La vez pasada nos recibieron muy bien, pero esperemos que ahora nos reciban mucho mejor. Además de Cuernavaca, ¿dónde más te vas a estar presentando para que la gente esté como el pendiente? En este día vamos a Guadalajara, vamos a estar por ahí por León para que toda la gente los invitamos a que estén bien pendientes de las redes. Alan Pineda Oficial nos encuentran en todas las redes para que estén pendientes de todas las fechas que vamos a andar por ahí en sus ciudades, ¿no? Perfecto. Si es la segunda vez que te presentas en este macro, a la gente le está gustando, ¿no? Entonces, ¿te esperabas este crecimiento tan importante en tu carrera? Pues la verdad que venimos trabajando para eso, pero pues se han dado las cosas muy rápido. La verdad es que venimos escalando poco a poquito y pues ahorita se nos ha dado esta oportunidad, como tú lo dices, de estar aquí en un segundo macro. Y pues bien contentos, la verdad. Sí lo esperábamos, pero no tan rápido, pero pues bendito sea Dios y con la mejor actitud, ¿no? Qué bueno. ¿Qué viene para tu carrera? ¿Cómo cierras este año? Pues vamos a cerrar con una gira por Sudamérica, Centroamérica, perdón, para que estén bien pendientes también toda la gente de allá que nos sigue por las redes sociales. Y pues la verdad bien contentos de estar aquí trabajando con toda la gente, seguimos trabajando y ya estamos por ahí por finalizar el disco. Si Dios quiere, vamos a arrancar el año con ese disco y pues bien feliz, la verdad. Perfecto. ¿Ya tienes el nombre del disco? ¿No nos puedes adelantar o todavía lo estás queriendo? Claro que sí se llama Invéntame, que es el nombre de este sencillo que estamos promocionando. Muy bien. Pues tus redes sociales, por favor, para la gente que te empiece a seguir y esté bien al pendiente del disco. Claro que sí, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Alan Pineda oficial, en todas nos encuentran. Y sí, es Alan Pineda, mamacita. Ahí está pues, seguimos aquí en el macro y por supuesto, pues con Alan Pineda. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.